¡Adiós! ¡Adiós! La fiesta se celebraba en el Rancho del Vindallo. ¡Adiós! Estaba de un consejo, cuando a partir se agresaba. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque la vida se acaba, en las palabras del viejo. Los tres hermanos pensaban Pedro, le dije a Javier Dale un trabajo feliz Que me va a desesperar Pa' que se sienta feliz Y ahorita nomás llegando Nos va a poder estar divertido Cuando llegaron al baile A bailarse en mi cuero A vueltas llave en el aire Ellos no la presidieron Con el hijo zapate Cuando en el bancho salieron Errán muchos los rivales Que corren por el sufrir Con los brazos en la pared Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Dándonos la cosa en miedo Único solitario Y de esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su pecula Malvanción de vez en cuando A visitar las tres cubas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!